Si el Señor no construye la casa, 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 si el Señor no construye la casa y en valor se cansan los arpañiles, si el Señor no guarda la ciudad, en valor vigilan los sentinelas, si el Señor no construye la casa, 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 su salario, el fruto del vientre, si el Señor no construye la casa, No construye la casa, si el Señor no construye la casa. Y yo su nombre que llena, humilla su alja. No quedará derrotado cuando litiguen con sus adversarios en las plazas. Si el Señor no construye la casa. Si el Señor no construye la casa. Amén. Amén.